¡Suscríbete al canal! 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 Mayor, Padre queremos que tú te muevas Porque queremos ser un instrumento para Ti, oh Espíritu Santo cuánto pueden Decirle ven, ven Espíritu, ven Espíritu Deseamos más de Ti, deseamos, deseamos Más de Ti, poder ven Espíritu, ven Espíritu Deseamos más de Ti, deseamos más de Ti Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu Aleluya, Aleluya